Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá La emisora católica del Tachirá Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar en sintonía de la 101.7 FM Gracias, de verdad Estamos aquí en la presencia de nuestro Señor en el santísimo sacramento del altar Infinitas gracias te damos Señor Porque nos tienes aquí a tus pies Hoy cuando te pedimos luz Señor Luz para nuestra patria Venezuela y para todas las naciones Aquí estamos Señor a tus pies Gozando de tu santa, real y divina presencia Hoy continuamos en el sitio de Jericón Y también vamos a iniciar la coronilla de San Miguel Arcángel Hoy San Miguel Arcángel también nos está protegiendo Hoy también le pedimos a Él Que siga siendo ese ángel protector Que siga iluminándonos y llenándonos de su luz Iniciamos entonces Todos allí desde su casa Escuchándonos Colocando todas sus intenciones Y siguiéndonos en este triduo de la coronilla de San Miguel Arcángel Iniciamos entonces diciendo Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa en socorrernos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Primer coro El coro de los ángeles Por la intersección del Arcángel San Miguel Y el coro celestial de los feras de los serafines Que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas Y así recibir dignamente En nuestros corazones El fuego de la caridad perfecta Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Segundo coro de ángeles Por la intercesión del arcángel San Miguel Y el coro celestial de los querubines Que Dios nuestro Señor Nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado Y seguir el camino de la perfección cristiana Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer Coro de Ángeles Por la intercesión del Arcángel San Miguel y el Coro Celestial de los Tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto Coro de Ángeles, por la intercesión del Arcángel San Miguel y el Coro Celestial de Potestades, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto coro de ángeles. Por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto coro de ángeles, por la intercesión del Arcángel San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor, nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo coro de ángeles, por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo coro de ángeles. Por la intercesión del Arcángel San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octavo Coro de Ángeles Por la intercesión del Arcángel San Miguel y el Coro Celestial de los Arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Noveno coro de ángeles, por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíe a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En honor al Arcángel San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor al Arcángel San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor al Arcángel San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor a nuestro Ángel de la Guarda, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Antífona. Todos. Gloriosísimo Príncipe San Miguel Arcángel, Cabeza y Jefe de los Ejércitos Celestiales, Depositario de las Almas, Vencedor de los Espíritus Rebeldes, Doméstico en la Real Morada de Dios, nuestro guía admirable después de Jesucristo y de excelencia y virtud sobrehumanas, dignaos librar de todo mal a todos los que acudimos a vos con confianza, y haced por medio de vuestra protección incomparable, que adelantemos cada día en servir fielmente a nuestro Dios. Rogá por nosotros, oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que con un prodigio de bondad y misericordia para la salvación de todos los hombres, elegiste por príncipe de vuestra iglesia al gloriosísimo San Miguel Arcángel. Os suplicamos, nos hagáis dignos de que con su benéfica protección nos libre de todos nuestros enemigos, para que ninguno de ellos nos moleste en la hora de nuestra muerte, sino que seamos conducidos por él a la presencia de vuestra divina majestad. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Letanías de San Miguel. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, perdónanos. Padre del cielo, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel, Jefe de todos los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe glorioso, ruega por nosotros. San Miguel fuerte en el combate, ruega por nosotros. San Miguel, terror de los demonios, ruega por nosotros. San Miguel, vencedor de Satán, ruega por nosotros. San Miguel, sé nuestro sostén contra el mal, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe de las milicias celestes, ruega por nosotros. San Miguel, fiel servidor de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ángel de la paz, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, soporte del pueblo de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, guardián y patrón de la iglesia, ruega por nosotros. San Miguel, bienhechor de los pueblos, ruega por nosotros. San Miguel, cuya oración conduce al cielo, ruega por nosotros. San Miguel, que lleva las almas hacia la luz eterna, ruega por nosotros. San Miguel, defensor de los sacerdotes, ruega por nosotros. San Miguel, jefe de los consagrados y las familias, ruega por nosotros. San Miguel, protector de nuestras vidas, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros. San Miguel, Arcángel, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Dios todopoderoso y eterno, tú has puesto a San Miguel, Arcángel, guardián de la iglesia y del paraíso. Recuérdanos por su intercesión a la iglesia, de hacer su misión al mundo, la paz y el verdadero compartir a nosotros, la gracia en esta vida y la gloria en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel, Arcángel, todos. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Glorioso Arcángel, defiende a Venezuela y a su iglesia. Protege al Papa para que podamos ver pronto el glorioso triunfo del inmaculado corazón de María. Amén. Oración a María, Reina de los Ángeles. Oh, Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar, benignan las súplicas que humildemente os dirigimos. Envíad las santas legiones para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, donde quieran repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendenos y guardanos? Oh, buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh, divina Madre, enviá los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. En este primer día del trido a San Miguel Arcángel que estamos ofreciéndole aquí en Casa de Oración y comenzando este día de la gran noche de luz, los invitamos también a ustedes que se unan a nuestra gran petición, a nuestra oración al Padre Eterno, a nuestra Madre del Cielo, y nos consagremos a San Miguel en este primer trido a honor de él para que juntos celebremos la luz, la luz de Dios, la luz de Dios que siempre vivirá entre nosotros. No es solamente el día de hoy que estamos celebrando la gran noche de luz, sabemos que la luz de Dios siempre, siempre reinará y reina sobre nosotros y en el mundo entero. Consagrémonos, pues, a nuestro gran Arcángel Defensor de la Iglesia y Defensor nuestro, el Arcángel San Miguel, y decimos y nos consagramos a él, gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, a vos, mi amado Arcángel, os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu, humildemente me consagro a ti y te consagro mi familia y seres queridos, sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales, que al invocar tu santo nombre, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro y de todo dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual. Acepta, oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona y hazla extensiva a mi familia y seres queridos, te lo pido en el nombre del Dios uno y trino. ahora recibamos la bendición de la Santísima Virgen y decimos por la Santísima Intercesión de la Bienaventurada y siempre Virgen María, Reina de los Cielos y de los Ángeles, Madre de la Humanidad, bendición por la Santa Intercesión de San Gabriel, San Rafael y demás lumbreras que arden con vos ante el trono del Altísimo, bendición, por la Santa Intercesión de los Arcángeles y Ángeles, bendición, por la Santa Intercesión de los Profetas y Mártires, bendición, por la Santa Intercesión de los Todos Santos y Santas y Almas Bienaventuradas, bendición, por la Santa Intercesión de las Virtudes, Potestades, Principados, Dominaciones, Tronos, Querubines y Serafines, bendición, que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar allí, por estar unidos en oración con nosotros. No se aparten, no dejemos de orar en esta noche. Escuchemos a nuestro Padre, a nuestra Madre, oremos, pidamos, pidamos que la luz que refleja nuestro Señor y quien es nuestro Señor Jesús, permanezca en nosotros. No se aparte, que al regreso continuamos con el sitio de Jericó. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.